Música Como pueden ver se vienen realizando los trabajos de afirmado de terreno afuera del cementerio general Mira, son materiales de afirmado, es un promedio de 90 cubos de material para el mejoramiento tal vez de afuera del cementerio general que va a beneficiar a toda la población, a los que van a visitar el cementerio general ya que estamos a Puertas de Vía de los Santos asimismo también van a beneficiar a los comerciantes que van a estar aquí por esos días Música